Y en ese marco, desde el INAI debemos promover el derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz para prevenir y atender oportunamente este problema. Y para lograrlo, bueno, pues estamos convencidos, los cinco integrantes del Pleno, que un efectivo derecho a saber significa que las mujeres reciban información completa sobre el diagnóstico, desde luego el tratamiento que se exprese de forma clara y comprensible y que se brinde también con oportunidad. El uso de la información pública permite de verdad sensibilizar a la población de que el cáncer de mama es una enfermedad que puede causar muerte de quien la padece. Y por lo que de verdad es crucial detectarla oportunamente al tiempo que permita también dar a conocer y evaluar políticas públicas implementadas para las autoridades competentes en todos los niveles para atender esta epidemia causada por enfermedades. Tenemos que hacer ese cambio de que se puede jurar que podemos prevenirlo a tiempo para que no se vincule la palabra cáncer con la muerte. Y estos ejercicios que hace el INAI a través de Consuelo, pues yo creo que están encaminados a eso, a la reflexión. Es por esto que refrendamos nuestro compromiso firme con ustedes y qué mejor que a través de conversatorios que ponen en el escenario público, que visibilizan y que sensibilizan y reconocen la importancia del derecho a acceso a la información para que mujeres puedan conocer de programas, pero también de tratamientos que les permitan acceder a la información que es de su interés y acortar las brechas de desigualdad existentes en este tema. ¡Gracias!